acá, ¿no? Date cuenta. Yo tengo p de x, que es igual a, ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de x más uno, menos quién menos la raíz cuadrada de x y uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con p de uno, ¿no? Fíjate bien, tenemos dos radicales, donde el primer radicando es uno más de lo que está dentro del paréntesis, y el segundo radical es el mismo valor que está en el paréntesis, o sea que nosotros tendríamos raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 1, ¿sí o no? Vamos ahora con p de 2. ¿Cuánto tendríamos raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2? En el siguiente tendríamos p de 3, que es igual a la raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta dónde? Hasta p de 8, que en este caso sería raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 8, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que sumar. Recuerda que la suma de estas expresiones ¿a qué va a ser igual? Acá. ¿Y este es igual a qué cosa? Este con este se elimina, este con este se elimina, este con este se elimina, y así sucesivamente, y en la parte última el que sería este, ¿no? ¿Quién te quedaría? Raíz cuadrada de 9 y te quedaría menos raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3 menos raíz cuadrada de 1, 1. ¿Cuánto nos sale? 2. O sea que la respuesta del segundo problema viene a ser avioncito mutuo.